muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y luigi compañeros en el tiempo y ya estamos cada vez más cerca de la batalla final pero antes hicimos algunas vueltas activando los atajos aunque me faltó uno en específico uno el que está cerca de donde la torre de la princesa shrew el cual tenían a cautivar a la princesa peach y hablando de la princesa peach fuimos ya y ya estamos cerca de la princesa peach la cual está cautivada en un campo de fuerza y nos contó que no deberíamos haber reunido los cristales y que antes antes de que nos contara la realidad de los cristales de los fragmentos de la estrella cobalto la nave nodriza empezó a bombardear y sin más que decir que sigue a la aventura decidí guardar por aquí en decir continuar por aquí en donde empecé en donde en donde en vez de empezar donde en el capítulo anterior porque para así evitar pasar por la escena por la cinemática de los de la princesa peach y todo eso no deberíamos para reabastecernos tanto de consumibles si básicamente consumibles y medallas por ejemplo mario lleva la medalla pisotón la cual aumenta el ataque al saltar sobre un enemigo y sin más que decir que sigue a la aventura y ahora vamos a una especie de nave ahora que me acuerdo la nave nodriza si más no recuerdo fue la que manejamos para repelir a los a las naves chrub para seguir nuestro camino si más no me equivoco y ahora que comience el minijuego de las ups me equivoqué botón ups me equivoqué botón bueno por lo menos nos quitamos de encima no lo mejor sería la mejor la hay que mejor esperar a que pase otra vez me equivoco de botón y no le dimos no le dimos otra vez bueno ups eso estuvo cerca y toma esto estuvo cerca bueno por lo menos nos quitamos de encima hay que esperar hay que esperar ups wow combo esperar y apunten bueno nos quitamos de las navecitas de medio ups y decidimos un poquito de daño y una vez que bueno por lo menos bueno me hubiera encantado subir un poquito más para darle a la nave nodriza pero por fortuna ups me equivoqué botón no le di bueno por lo menos no no nos vio mejor esperar antes de que se nos destruyen no precipitarnos ups bueno creo que me apresuré demasiado ah me equivoco de botón y bueno le hicimos un poquito de daño peor es nada y con eso le damos el golpe de gracia a la nave nodriza vaya vaya pedazo de nave que nos montamos y se estrelló con la torre shroof por así decirlo como que esa parte de la corona de la estatua de la princesa shroof es prácticamente una nave espacial más y no hemos sufrido ninguna derrota de parte de 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 los de la nave nodriza pero bueno vamos a guardar porque se viene una batalla bien épica y lo voy a dejar por ahí si les gustó no olviden darle un like un chat y like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau